Emilio Luciano, síndrome del hombro doloroso, atentos en casa. Gracias, buen día. ¿Qué es esto? Bueno. Porque el nombre suena... Sí, es... Aguarda que te me agarro el síndrome del hombro doloroso. ¿Será por cada deporte, pregunto? Puede ser una de las variables. Es bastante también, bastante conocido como el nombre, el síndrome, el manguito rotador. A veces se lo ha sentido nombrar de esa forma seguramente, Eduardo. Primero habría que definir qué es síndrome y síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Síntoma como algo que yo siento y que si la otra persona no me lo cuenta, no lo sabe. Y signos cuando yo expreso, digamos, esa dolencia, esa molestia se hace ya muy evidente y no hace falta que nadie nos lo pregunte. Pero yendo al hombro... Bueno, el hombro tiene muchas estructuras que pueden dar dolor. Ahí la imagen está moviendo perfecto. Bueno, la articulación fundamental que vamos a estar charlando hoy se llama escapulúmeral. O sea, todo este nombre raro indica que es la articulación que existe entre el homóplato que está en la parte de atrás de mi espalda y el hueso del brazo que se llama húmero. Por eso también se llama escapulúmeral. En fin, tiene muchos nombres. Pero básicamente la articulación del hombro como todos la conocemos. Y tiene un montón de estructuras, muchísimas. Rodete, glenoideo, cártiloarticular, que bueno, el cártiloarticular no duele, pero cuando está complicado sí lo empieza a hacer. El hueso duele, el periodo que recubre, dónde se insertan los tendones, el tendón. Hay una estructura muy chiquitita que se llama bursa subacromialtoidia, que suele estar aquí, que también duele mucho. Y, por supuesto, los músculos. Entonces, generalmente es un tipo de patología que ocurre no solamente en el deportista, sino que también... Digo, por cuestiones laborales. Si uno trabaja cargando... Efectivamente. Ocurre en personas, ya digo, no solamente deportistas, sino que además en personas que utilizan frecuentemente el hombro y en posiciones no tan adecuadas o lo que comúnmente denominamos ergonomía laboral no son muy ergonómicas, es decir, no favorecen mucho la función del hombro, generando lo que se llama microtrauma. Es decir, un trauma que se va acumulando en la articulación y, bueno, va lesionando muy, de manera muy, muy poquito, muy despacito diferentes estructuras que después dan dolor. El dolor, obviamente, según la estructura que esté involucrada en el problema, bueno, el dolor. Normalmente, lo que más ocurre, y sobre todo también en los deportistas, es la lesión tendinosa. El famoso manguito rotador. Son cuatro músculos, no lo vamos a mencionar, pero generalmente ocurre lo que se llama una tendinopatía, una tendinosis de esos grupos musculares. Y, bueno, eso puede dar mucho dolor. Porque al principio no es tan marcado, aparece un ratito en el deporte o en el trabajo y se va, y cada vez empieza a ser más marcado, más marcado, más marcado. Ya no solamente me duele cuando lo uso. Se hace insoportable. Sí, no, no, sino que además después me duele todo el tiempo. Después tenemos otros tipos de estructuras que ya no son pasivas. Muy frecuentemente escuchar lo que se llama bursa subacromioltoidea, que también duele muchísimo, sobre todo de noche. Y, bueno, después tenemos cómo llegamos a este diagnóstico. Claro, hay que hacer un diagnóstico. Bien, hay el clínico enseguida con maniobra semiológica ortopédica y luego después con lo que se denomina semiología complementaria, ecografía, radiografías, etcétera. Entonces, llegamos al diagnóstico, que tiene que ser específico para que el tratamiento sea específico. Claro. El tratamiento tiene que ver con medidas de tipo de ejercitación. Es lo más importante. No, porque hay un detalle también. Uno también sigue usando el hombro. Por ejemplo, el que tenga un problema laboral. Sí. En cambio del deporte puede cortar algo. ¿Cómo se hace en el trabajo? En el deportista, el trabajador, el deportista, básicamente es lo mismo. Es decir, lo que ocurre con el deportista es que obviamente va a haber limitada su actividad deportiva y el trabajador va a tener que recurrir a ciertos cuidados. Ahora bien, lo importante es que todo este tipo de lesiones no tienen una solución pasiva. Esto es, yo de alguna forma dejo el hombro en reposo y el hombro se cura. No, no es así. El tratamiento tiene que ver con la ejercitación y con la rehabilitación activa. Ya que el reposo no garantiza la curación. Eso es lo más importante. Hay que curarse de otra manera. Primero y principal. Resumiendo. Aparece el dolor en el hombro, consulto rápido. No quiero que el dolor se cronifique porque después es más difícil tratarlo. Número dos. La consulta para el adecuado diagnóstico y el tratamiento siempre la opción activa. No me quedo quietito. No hago reposo porque el reposo no garantiza la curación. Bien. Seguimos agendando temas. Hoy tenemos uno nuevo. Vamos aprendiendo, pero fundamentalmente ayudamos a la prevención y a ir al doctor también. Se trata de ir al profesional ante un síntoma, ir al médico. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Paso.